con el Silala, siendo que este diferendo demanda ante la Corte Internacional de la Justicia de la Haya solamente el uso de las aguas del manantial. Las palabras de la gente de Chile y la insistencia de sus abogados en cuestiones de interpretación general de las normas de aplicación tienden a confirmar nuestras dudas muy serias respecto del carácter esencialmente declaratorio, abstracto e hipotético de las reivindicaciones de Chile. El Estado demandante parece solicitar a la Corte una consulta jurídica general sobre el derecho de los cursos de agua internacionales sin tener en cuenta además las indiscutibles particularidades de Silala que acaba de recordar el profesor Eckstein y esto en lugar de tratar de resolver un litigio concreto y bien definido. Ello confirma que la amenaza chilena de solicitar medidas cautelares que, recuerdo, fue abusiva en extremo, en su alcance, no era sino mera especulación que no correspondía a ninguna realidad o diferendo específico. Cabe recordar a este respecto que, en contra de lo que afirma la señora Klein-Klamenberg, las prometedoras negociaciones celebradas entre ambas partes en 2008-2010 no murieron por sí solas. Estas negociaciones deberían haber continuado como ambas partes habían acordado expresamente. Fue Chile quien unilateralmente decidió no retomar estas negociaciones. El lunes, el abogado de Chile volvió a guardar silencio absoluto sobre las invitaciones a reanudar las conversaciones que presentó Bolivia en 2011 y que volvió a lanzar en 2012, y a las que Chile nunca se dignó responder. Se consideró que los argumentos y las pruebas presentadas por Chile no tienen mérito.